Se que has hablado mal de mí Y que yo no valgo nada Que tienes miedo de querer De encontrar un nuevo amor Y que sigues enamorada de mí Se que fue un tonto ya lo sé Y que no te valoraba Que tu sonrisa se apagó Que solo te cause dolor Que nadie se entere De lo que ha pasado aquí Y que tu me perdones Si algún día te hice sufrir Yo no quería engañarte Yo solo quería amarte Pero nada salió bien Nos llenamos de mentiras Y así se nos fue la vida Nunca hicimos las cosas bien Alejandro Vega Que tu sonrisa se apagó Que solo te cause dolor Que nadie se entere De lo que ha pasado aquí Y que tu me perdones Y que tu me perdones Si algún día te hice sufrir Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Yo solo quería amarte Pero nada salió bien Nos llenamos de mentiras Y así se nos fue la vida Nunca hicimos las cosas bien ¡E," ¡E, E, 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 E